En el vídeo de hoy vamos a resolver un problema con ShellScript, que consistirá en sumar todos los números que hay almacenados en un fichero en el que por cada línea se habrá guardado un número. Nuestro script obtendrá una respuesta que será la suma de todos los números que hay aquí. El principal objetivo de aprendizaje de este problema va a ser aprender a leer datos de un fichero. Cuando estos vienen en diferentes líneas, y vamos a empezar con un fichero cuyas líneas son muy simples, solo son un número. Existen dos formas de resolver este problema puntual. Inicialmente es posible que haya maneras alternativas porque el lenguaje da para muchas soluciones distintas, pero básicamente en las etapas de aprendizaje un estudiante puede utilizar una técnica basada en comandos head y tile y seguidamente utilizar una técnica que consiste en redirigir la entrada combinándola con el comando read. El script lo que va a hacer al ejecutarse va a ser leer un fichero de números. Y este fichero será procesado, se leerán los números, se realizará una operación matemática y mediante la salida estándar veremos el resultado en el terminal. El problema que aparece siempre en estos casos en la informática en general, da igual quizá el lenguaje de programación o el entorno que uses, es que no podemos realizar la operación de todo el fichero, todas las sumas y operaciones matemáticas a la vez. No se puede sumar, como vemos aquí en el ejemplo, 5 más 7 más 8 más menos 3 de golpe. Esto informáticamente siempre hay que hacerlo pasito a pasito. Y básicamente hay que sumar el 5 más el 7, obtener un resultado que es el 12, al 12 sumarle el 8, obtener un resultado que es el 20, y al 20 sumarle el número 3 que es negativo y por tanto hay que sumar más menos 3. Así pues nuestro problema se transforma en saber leer línea a línea el fichero. Y lo que vamos a considerar es que el fichero puede tener muchos números. Aquí hay un ejemplo que estoy acarreando con cuatro líneas, pero la solución a nuestro problema tiene que ser genérica. Por tanto, si nos planteamos que vamos a leer una línea y después otra, y después otra, y después otra, lo que estamos haciendo, de alguna forma, es repetir una acción prácticamente idéntica de una vez a la siguiente, que es leer y leer y leer. Y por eso nos planteamos una solución basada en un bucle. Hay que repetir, hay que repetir. Y aquello que hay que repetir es la lectura de una línea, y quizá más cosas. Yo aquí lo he simplificado para esbozar una técnica. Pues vamos con la primera técnica. La primera técnica consiste en su más básica concepción, en utilizar el comando head y el comando tail, que aprovecharé un poco para explicar. Supongamos que tenemos el fichero de datos que aparece aquí a la izquierda, consistente en varias líneas. Aquí solo he puesto las iniciales. Se supone que el fichero podría ser más largo. Si utilizo el comando head y le paso una opción, en este ejemplo es el 6, y la opción es menos 6, si le paso esta opción, como decía, y le paso el nombre del fichero, head recorta el fichero y muestra solo las primeras 6 líneas. 6 porque aquí ha indicado 6. Si aquí cambió el número, pues head recorta la salida eligiendo un número distinto de líneas, pero siempre son las líneas que aparecen al principio. Y si esto es el fichero, head lo que muestrará son estas líneas. Head no altera el fichero original, sino que lo toma como entrada y lo saca por la salida. Pero nuestra técnica consiste en concatenar head con tail. Esto ya lo hemos visto y entendemos que lo que ocurre es que la salida de head se le entrega a tail como entrada a este comando. Y tail, la misión que cumple, es la de recortar un fichero por el final. Este tail que hay aquí, concretamente, no toma los datos de un fichero, sino que está concatenado con head y, por tanto, el resultado de head se pasa a tail. Por tanto, lo que aquí obtiene head en una segunda etapa de la ejecución de esta línea se pasa a tail. Y aquí en tail lo que hemos dicho es que recorte por el final una única línea. Por tanto, nos vamos a quedar con una única línea. ¿Con ello qué conseguimos? Pues conseguimos quedarnos con la sexta línea. Porque si recortamos las seis primeras y de las seis primeras nos quedamos con la última, lo que estamos haciendo es seleccionando una única línea y que sea la sexta. Pensemoslo otra vez. Este seis que ponemos aquí es lo que determina que elijamos esta línea, o perdón, hasta esta línea, y seguidamente tail lo que provocará es que sólo esa línea, que es la última de la información intermedia, se muestre por la salida estándar. Esto mismo vamos a probarlo ya. Y aquí tengo preparado el fichero. Como podéis ver, fichinum lo acabo de mostrar. Y este fichero de ejemplo sólo tiene cuatro líneas. Vamos a cambiar el comando que hemos visto en el ejemplo un poquito, tampoco mucho. Voy a elegir el tercer número. Voy a hacer head menos tres. Voy a seleccionar como entrada de datos para este comando head fichinum y sólo voy a ejecutar de momento esto para que observemos que efectivamente head muestra las tres primeras líneas de este fichero. Observemos que el fichero no ha cambiado. Si vuelvo a listarlo, aparece entero. Bien, lo que he de hacer a continuación es concatenar este comando con tail menos uno. Y de esta forma, esto que ha sido el resultado de head menos tres, observemos que gracias al tail menos uno, hemos recortado sólo la última línea. Y por tanto aparece aquí el ocho. La clave aquí ha sido el menos tres, a diferencia del ejemplo anterior que ha sido el menos seis. Si ahora quisiese sacar la segunda línea, por ejemplo, tan sólo debería cambiar este argumento. El resto de línea no cambia. Aquí lo tengo. Con head menos dos me aparece el segundo número. Si ahora hago head menos cuatro, estoy eligiendo el cuarto número, que es el menos tres. Esta solución, esta línea, es el corazón de la solución en cuanto que me sirve para extraer cualquier línea que yo desee de un fichero y simplemente de escribir aquí el número de línea que deseo. Esto lo podemos trasladar y ampliar la idea que tenemos de el bucle. Aquí he vuelto a escribir el comando, lo he vuelto a escribir con la salvedad de que ahora no voy a escribir aquí un número, sino voy a escribir una variable en la cual pondré un número. Por tanto, esta línea de dos comandos es un poco más genérica. Me sirve para cualquier línea con tal de que yo aquí le dé valor a la variable con el número de línea que deseo. Si esto lo repito, si esto lo repito, pues lo que lograré es leer o mostrar cada vez una línea potencialmente distinta y tan solo tengo que cambiar el número que haya almacenado aquí. Por tanto, aquí he planteado o se plantea el bucle necesario para realizar esto. Basándome en la variable numlin, la inicializo a 1 y lo que voy a hacer es repetir 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 esta línea. Tenemos que imaginar la que está aquí dentro, dentro del bucle. Tenemos que imaginar que esta línea la hemos metido dentro de un bucle para que se repita y sencillamente con este montaje lo que logro es que numlin tenga el valor de la línea, del número de línea que quiero rescatar del fichero, quiero mostrar. Y esto se basa en ponerle un numino a la variable al principio, a inicialización y a cada iteración incrementar su valor como podemos ver que se hace en esta línea. A cada vez que se ejecuta este bucle lo que vamos a conseguir es incrementar en 1 el número de línea. Vamos a programar esto y a probarlo. Voy a editar con el editor el script al cual le voy a llamar sumnumfich de sumanúmeros del fichero esto me abrirá un documento en blanco voy a ponerlo aquí y lo que vamos a hacer es prepararnos. Aquí tengo el script copiado del ejemplo hemos puesto el pertinente barra bin barra base al principio inicializo el número de línea 1 y aquí lo que hago es mostrar la línea seleccionando mediante esa variable la línea concreta como ya hemos explicado incremento la variable en 1 y como esto es un bucle siempre hay que poner una condición de continuación del bucle lo que he hecho es algo feo y es sencillamente empezar en 1 y permitir que esta variable vaya incrementándose mientras sea menor que 8 es decir cuando tome el valor 8 parará esto no está bien primero porque sé que el fichero no tiene 8 líneas pero bueno arreglaremos esto en un momento posterior porque lo principal aquí es probar y probar cuanto antes voy a guardar he guardado ya he cambiado los permisos y ahora voy a probar y aquí tenemos aquí tenemos el resultado de la ejecución del archivo del script como vemos aparentemente ha empezado bien el asunto pero al final algo algo raro ha salido porque recordemos que el fichero original de datos que estamos tratando de leer línea a línea pues es este y este menos 3 se repite ahí y lo que no he hecho bien evidentemente es que he asumido que tenemos 8 líneas porque permito llegar hasta el número 7 es decir que van a aparecer aquí 7 veces algún algún contenido lo que está ocurriendo aquí con gea detail pues simplemente es que al poner que muestre las primeras las primeras 5 líneas 6 líneas 7 líneas sencillamente pasa el fichero entero y del fichero entero que estamos permitiendo pasar que es este que hay aquí de ese fichero entero pues siempre me quedo con la última línea el fallo ha sido aquí poner un 8 no deberíamos poner un número mayor que el tamaño del fichero pero claro como estamos haciendo una solución genérica lo que tenemos que hacer es prepararnos para cualquier tamaño de fichero y esto pasa por averiguar antes de escribir el bucle cuántas líneas tiene el fichero esto pasa por utilizar el comando wc y almacenarlo el resultado en una variable voy a poner tamfitch de tamaño de fichero y aquí voy a ejecutar el comando wc menos l fich num de forma que la variable tamfitch va a recibir la cuenta de líneas de este fichero voy a probar el comando wc un momento porque sospecho que wc menos l fich num ahí está como podéis ver me muestra el número de líneas y también el nombre del fichero esto lo recordaba vagamente pero me ha acordado lo que tenemos que hacer es quedarnos con el primer 4 a base de aquí poner un cut menos d espacio menos f1 voy a probar esto mismo que acabo de poner aquí voy a probarlo aquí y aquí vemos ya que recorto la línea separando los campos por un espacio y quedándome con el primer campo esto me va a guardar en esta variable el tamaño máximo y esta variable lo que va a contener es el número de líneas y ojo porque esta comparación que hago aquí también es incorrecta porque aquí estoy llegando a la línea anterior a la última la última también la tengo que examinar por tanto la comparación no debería ser menor o igual menor perdona sino que debería ser menor o igual voy a guardar como ya he guardado el script y voy a probarlo voy a limpiar la pantalla y voy a ejecutar aquí subnumfitch para comprobar con horror ah que lo he hecho mal bueno se me ha olvidado lo más importante y es utilizar aquí la variable tamfitch estoy seguro que vosotros viendo el vídeo habéis pillado el error pero yo al estar haciendo el vídeo a la vez que programando no tengo la cabeza para estar en todo ahora vamos a repetir la prueba y aquí aparece ya correctamente línea a línea el fichero ojo que estamos mostrando directamente por la salida estándar si quisiese procesar lo que tengo que hacer es recoger esto en una variable voy a llamarla por ejemplo dato y el ejecutar así como ya sabemos un comando dentro de una línea de otro comando ejecutar así el comando headetail de forma que el resultado se almacena en dato y aquí lo que voy a hacer es poner un eco un poco más grandilocuente diciendo la línea numlin tiene o mejor es dos puntos dato aquí lo que voy a hacer es mostrar el número de línea que estoy leyendo y además el dato que viene de leer la línea a base de combinar headetail como hemos dicho bien voy a guardar esto voy a ejecutarlo y aquí vemos como está mostrándome ya línea por línea y procesando haciendo un mínimo proceso de cada dato de cada línea este script aquí se puede ver el script completo bien visto recordemos que aquí estamos leyendo una única línea y lo hacemos a base de acceder con el comando head al fichero y quedándose con una línea solo todo este comando lo almacenamos en la variable dato esta variable después puede ser procesada vamos con ello vamos a hacer sencillamente la parte que parecía difícil pero que ahora es fácil del algoritmo vamos a tener una variable vamos a llamarla acumulador podríamos llamarla suma suma total o total etcétera yo la llamo acumulador porque refleja que se va acumulando ahí un valor y se va añadiendo lo que se va encontrando entonces el algoritmo sencillamente consiste en aquí en acumulado en acumulador almacenar la suma de la propia variable variable acumulador y el dato obtenido aquí no estoy comprobando ningún tipo de error cosa que no está bien pero no es plan de perder ahora tiempo explicando algo que se ha explicado previamente y que deberéis aplicar vosotros en cualquier script bueno pues al final del bucle cuando terminemos con todas las líneas podremos mostrar la suma total es tranquilamente acumuladora y es conveniente quizá bueno no lo voy a quitar todavía vamos a lanzar el script y así tenemos un poco más de retroalimentación de lo que está pasando voy a mostrar el terminal aquí esto está delante siempre encima aquí y vamos a volverlo a ejecutar y aquí vemos al final como la suma total es 17 bueno el script está terminado usando como hemos visto esta técnica basada en head y tail ahora vamos a utilizar otra técnica y vamos a combinar aquí tres ideas la idea que hay que hay que combinar la primera línea la primera idea es leer una línea poder ser capaces de leer una línea de captar una línea de donde sea en principio de la entrada estándar de un fichero de donde sea después tenemos que ser capaces de leer de un fichero eso que queremos leer línea a línea debe de ser leído de un fichero y después aquello que vayamos a leer o aquello que consigamos leer que sea de un fichero y sea una línea lo debemos almacenar en una variable y esto se va a conseguir combinando el comando read con una redirección de entrada vamos a practicar un poco con el comando read para entender profundamente de qué es capaz read es un comando que puedo ejecutar en un terminal puedo ejecutarlo también o normalmente se ejecuta en un script pero ejecutado en un terminal yo lo puedo utilizar para darle valor a una variable voy a llamar a esta variable variable entonces aquí estoy indicándole a read que cree que cree una nueva variable y que le dé el valor en el contenido de esta variable deposite el valor de aquello que lea por la entrada estándar read es un comando que lee de la entrada estándar entonces al pulsar enter acabo de hacerlo yo aquí puedo escribir una cosa y al pulsar enter después de escribir algo el comando read termina porque el comando read de normal lee una línea y coge esa línea coge el contenido y lo guarda en la variable que le hemos pasado vamos a comprobarlo echo $ variable ahí tenemos el contenido de la variable esta es una cosa que es aquello que hemos escrito con el comando read entonces el comando read nos sirve para dos de esas tres ideas que teníamos antes que son leer una línea y almacenar en una variable leer una línea y almacenarla en una variable el problema o lo que nos queda es que hay que leer de un fichero entonces read no hace eso read no lee de un fichero read lee de la entrada estándar el caso es que hay otros comandos que leen de la entrada estándar por ejemplo sort si yo escribo sort para ordenar un fichero pues escribo Juan Perico Andrés todo eso está leyéndose de la entrada estándar y cuando termino voy a pulsar control D de Dinamarca para terminar observemos como sort responde por la salida estándar ahí tenemos el fichero ordenado bueno perdón el fichero no las líneas introducidas por la entrada estándar están ordenadas esto es lo que yo he escrito esto es lo que me ha respondido el comando sort ojo porque read no responde read como habéis visto deja que escribas algo y cuando termina termina y ya está si quieres ver el efecto de read has de mostrar una variable pero volvamos a sort veamos que sort hemos conseguido lanzarlo sin más y automáticamente se ha quedado esperando en la entrada estándar bien pues existe una redirección de entrada que consiste en desviar o conectar un fichero a la entrada estándar de un comando de forma que si yo escribo sort y el carácter menor aquí voy a poner un fichero en este caso fichnum y la entrada estándar de sort va a estar conectada con ese fichero es decir se va a leer del fichero y se va a redirigir a este comando que de normal lee de la entrada estándar si hago esto vemos como el fichero está ordenado está ordenado alfabéticamente atención está ordenado alfabéticamente y por eso aparece aquí primero el menos 3 porque el signo que o el carácter que determina el orden es alfabético es el menos pero bueno podemos ver que tiene efecto y que ese efecto de sort muestra esta salida y la entrada a sort ha venido por parte del fichero fichnum el caso es que read también lee de la entrada estándar entonces yo puedo aplicar la misma técnica para leer de un fichero en vez de la entrada estándar y voy a hacerlo read voy a poner otra vez variable voy a reutilizar esa variable da igual que tenga valor le voy a dar otro valor y voy a redirigir de fichnum bien antes de hacerlo es mejor quizá además de limpiar voy a refrescar el contenido de fichnum para que lo tengamos fresquito este es el contenido del fichero y ahora sí voy a leer voy a guardarlo en una variable llamada variable y voy a redirigir de fichnum bien cuando le doy observemos que termina enseguida no es que haya terminado enseguida sino que read ha leído ha podido leer ha leído de la entrada estándar de read y esa entrada estándar estaba conectada al fichero y read lee una sola línea una entonces la pregunta es ¿qué habrá sido depositado aquí como contenido? ¿qué se habrá guardado en la variable variable? si read lee una línea y la línea que lee viene de este fichero lo que read habrá leído primero y únicamente porque con una línea se conforma es este 5 este 5 es la primera de las líneas que ha intentado leer read pero es que read solo intenta leer una por tanto el contenido de la variable variable es 5 es el primer es la primera línea de este fichero aquí tenemos el corazón de la solución aquí lo tenemos con esto logramos leer de un fichero voy a trasladar esto a mi script voy a a reemplazar lo que tenía y lo que voy a hacer aquí en vez de hacer esto quizá voy a comentarlo para que quede un poco de recuerdo de lo que estoy haciendo aquí lo que voy a hacer es read a la variable dato que es la que estoy utilizando en mi script y esto voy a redirigirlo desde fich number voy a guardar y aquí fijémonos que todavía está el mensaje de que datos he leído y que número de línea estoy tratando de leer bueno es momento de ejecutar esto voy a ejecutarlo pero además voy a intentar conciliar como siempre voy a dejar esto arriba y voy a ejecutar punto barra fich number no sum num fich voy a ejecutarlo así y veamos que ha pasado demos explicación a este resultado podemos anticipar que la suma no la ha hecho y podemos ver rápidamente que siempre que se han leído cuatro líneas eso es eso es evidente porque eso no ha cambiado tenemos una variable que contiene el tamaño del fichero en el número de líneas tenemos un contador que va contando cuántas líneas hemos leído y que tiene el tope en ese en ese valor que pone tan fich que es el tamaño del fichero y por tanto el bucle se va a repetir tantas veces como líneas tenga el fichero pero que ocurre a cada repetición este comando y ese comando lo hemos probado antes aquí en el terminal lo hemos probado en el terminal y nos ha leído el 5 entonces bueno pues no tiene más secreto si hacemos esto 5 veces si hacemos eso 5 veces las 5 veces nos va a causar el mismo efecto porque a las 5 veces se lee el fichero y cada vez que se lee cada una de esas 5 veces se lee el fichero desde el principio represento aquí la idea aquí tenemos el bucle y me he quedado con lo esencial yo quisiera leer el 5 y después el 7 y después el 8 y después el menos 3 línea a línea pero no ocurre eso porque las varias veces que hago esto siempre se repite el mismo el mismo comando y siempre se lee siempre se lee de el fichero desde el principio esto esta redirección funciona así ¿dónde está el secreto? el secreto es que la redirección puede afectar a todo el bucle y veamos que es un bucle y un bucle empieza cuando empieza y no termina hasta que no termina es decir el bucle no empieza y termina empieza y termina empieza y termina no el bucle empieza y cuando termina es porque ha hecho varias iteraciones y ha llegado al final por tanto yo puedo aplicar la redirección a todo el bucle y eso lo hago así aquí lo tenemos así es como lo hago la redirección la pongo al final del bucle y esto es de un efecto demoledor porque cada vez que lea read fijémonos que no tiene aquí nada a continuación read tratará de leer de la entrada estándar pensemos que intenta leer del teclado como cualquier comando read pero la verdad es que todo el bucle está afectado por esta redirección por tanto cada uno de los comandos que hay aquí dentro que intente leer de la entrada estándar terminará leyendo de fitch num esto sí que permite que read cada vez que se ejecuta lea un número diferente porque el fichero no se abre y se cierra se abre y se cierra sino que el fichero se lee y se mantiene abierto se mantiene conectado hasta que el bucle termina vamos a probar esto vamos aquí y vamos a quitar la redirección de aquí de este punto donde está la quito y la pongo aquí al final y guardo vamos a probar esto y aquí lo tenemos aquí lo tenemos fijémonos que cada vez hemos leído un dato distinto aquí está el el script y su efecto cuando se ha iniciado el while incluso incluso antes de iniciar el while antes de iniciar el while ha quedado conectado el fichero fichinum a todo a toda entrada estándar de cualquier comando que esté dentro del while y este comando es también víctima de esta redirección se ve afectado por tanto al leer no se lee del teclado porque está la redirección de entrada sustituyendo o reemplazando el teclado por este fichero esta es la manera más elegante pero podemos ir un poco más allá incluso podemos ir un poco más allá porque resulta que eco es perdón eco no read read es un comando que trata de leer trata de leer un dato pero no siempre habrá un dato que leer es posible que no haya datos que leer aquí precisamente lo hemos evitado aquí precisamente lo hemos evitado no dejando leer más veces de tantas líneas como tiene el fichero pero si no tuviésemos esta precaución e intentásemos leer más veces read intentaría leer cuando el fichero ya no tiene nada más que ofrecer y no leería nada y no guardaría nada en dato vamos a forzar un poco esto a lo bruto vamos a poner aquí un 8 aquí un 8 vamos a provocar un grave error para que no sea tan grave un 6 venga yo guardo aquí me vengo a la terminal voy a limpiar el terminal fijémonos como en la quinta línea se trata de leer una quinta línea y esa quinta línea aquí esto que estoy subrayando se corresponde con esto de aquí aquí la variable dato no tenía valor y ese es el motivo por el que aquí hay un error ese es el motivo por el que aquí hay un error no tenía valor porque read no ha logrado leer porque ya no había fichero que leer pues bien read tiene una un comportamiento bastante estándar en este aspecto read como cualquier comando devuelve cierto o falso si tiene éxito o no tiene éxito es decir por ejemplo si yo hago read variable y escribo una cosa puedo preguntarme con la variable de hora interrogante si el comando anterior ha ido bien o no y me responde que sí que ha ido bien aquí un 0 es que ha ido bien vamos a tratar de leer otra vez pero no voy a leer nada voy a poner control d no he leído nada veamos que pasa oh pasa que read se queja read responde un falso pensemos entonces como aprovecharnos de esto porque read mismo me va a dar la respuesta a si hay líneas que leer o no hay líneas que leer read es un comando que es capaz de devolver cierto o falso si ha podido leer una línea será cierto y si no ha podido leer una línea será falso y anda aquí en la condición del while precisamente lo que yo busco es un cierto o falso y el cierto que busco quiero que sea cierto si hay líneas que leer y el falso si no hay líneas que leer por tanto este read yo lo puedo mover lo puedo realizar voy a quitarlo de aquí y voy a ponerlo aquí y recordad que el while del shell script no admite aquí una expresión sino un comando nuestra necesidad de poner expresiones ahí como había antes voy a deshacer esta expresión de que el número de líneas sea menor o igual que 6 eso es una expresión pero realmente es un comando porque están aquí los corchetes que equivalen al comando test yo no es preciso que ejecute siempre el comando test puedo utilizar aquí el comando que me interese y por eso he puesto el comando dato y esto es la manera más directa y elegante es más elegante que la forma anterior de leer datos de un fichero vamos a guardar vamos a probar y veamos como el funcionamiento es perfecto e impecable y esta es la forma voy a quitar esto esta es la forma más directa voy a quitar eso que he hecho y además además me voy a quitar de encima la molestia que supone esto calcular el tamaño del archivo incluso el número de línea no lo necesito en este problema para nada no necesito ir contando números de línea en este ejercicio en este ejercicio y es me deja abierta la posibilidad esta técnica de leer de un fichero de simplificar mucho más el bucle para leer datos de un fichero línea a línea conviene que pierdas unos segundos reteniendo en la retina la técnica usada porque en la mayoría de ejercicios y en la mayoría de exámenes se tiene que leer un fichero de alguna u otra forma y por supuesto este fichero tiene unas líneas muy simples es posible que tú en algún ejercicio hayas de procesar líneas con un formato más complejo pero no va a cambiar la técnica básicamente de leer el fichero y esta será la técnica estándar la técnica anterior tiene alguna ventaja puntual cuando por ejemplo has de leer las líneas impares o has de leer de 10 en 10 líneas entonces lo que haces es gestionar la variable numlin tal como la teníamos antes voy a recuperar el ejercicio anterior así aquí por ejemplo voy a dejarlo como lo tenía aquí lo tenía así aquí en la vertiente anterior démonos cuenta de que yo incremento en uno el número de línea y esa variable numlin selecciona una u otra línea si por ejemplo quisiese leer de 10 en 10 pues simplemente haría esto o si quisiese leer las pares o las impares pues podría hacerlo así pero tal como lo he hecho ahora no necesito contar el número de líneas ni gestionar en qué línea estoy acumulador sí porque es parte del problema específico que tenemos aquí tan solo necesito aquí leer read dato leer esto y esto no lo necesito esto tampoco elimino el número de línea el cálculo del número de línea y simplemente hago una redirección de entrada del fichero num fich fich num y finalmente bueno he borrado cambiando he borrado el resultado la suma total voy a dejar voy a dejarlo así ya no van a salirme estas líneas aquí cuando lo ejecute voy a guardar y finalmente probar y vemos cómo lo calcula bien bueno pues hasta aquí este ejercicio en el que lo importante es como digo retener la forma estándar de recorrer un fichero línea a línea